En el conjunto morado aseguran que el tema del arbitraje es un factor que los mantiene ocupados en su preparación del primer compromiso ante Liga Deportiva La Juelense. Los tibaseños mandaron un mensaje claro donde esperan que el referee que pide el encuentro sea parejo y con mucha personalidad. Nosotros, si bien es cierto, perdimos algunos partidos porque no funcionamos como debíamos, el arbitraje influyó y mucho, pero nunca salimos quejándonos. Pero para estas fases son partidos decisivos y avisamos, no somos tontos, sabemos cuándo nos quieren hacer daño y cuándo no, así que queremos un arbitraje justo. Los aprisistas prevén un clásico muy parejo, con un equipo manudo encimado al ataque. Los morados prefieren no pensar en la ventaja deportiva que tienen a su favor, solo se enfocan en ir a buscar un gol de visita que les permita manejar el juego con mayor tranquilidad. La Juela es un rival sumamente peligroso, pero que La Juela también va a tener que tener previsiones, porque tenemos jugadores también que les pueden hacer daño, que si nos quieren poner contra las cuerdas tenemos con qué contraatacar, que si nosotros queremos proponer también lo podemos hacer. Se va a hacer un lindo partido tácticamente, estratégicamente, vamos a ver qué planteamos los dos equipos. De los 44 goles que el Deportivo Zaprisa suma en el torneo, 19 anotaciones han sido en el primer tiempo, mientras que los otros 25 han sido en la parte complementaria. Además, es el equipo más goleador jugando como visitante con 17 anotaciones.